Bueno, pues ya estamos de regreso. El cafecito de la mañana tiene para usted ya listo este segmento. Este segmento que le hemos llamado salud sexual. Y es por eso que le damos la bienvenida el día de hoy a la licenciada en psicología Adriana Alarcón, quien tiene una especialidad en sexualidad. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal, licenciada? Muy bien, muy contenta de estar aquí esta mañana. Pues de regreso, este es el segundo programa con nosotros aquí en el cafecito. El segundo programa, jueves ya, el último jueves del mes. Así es. Licenciada, a ver, pues vámonos de lleno al tema del día de hoy. Creo que va a ser muy interesante, mi Ale, el día de hoy. Hay que poner mucha atención. Yo estoy fascinado con este tema, voy a poner mucha atención y seguramente nuestro público televidente también. Vamos a hablar de lo que es el placer. Así es. Vamos a hablar del placer, pero ¿qué tan conectados estamos con el placer cotidiano, no nada más con el placer sexual? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, con el placer cotidiano, creo que, creo, creo tener una pequeña idea de para dónde va todo esto, ¿no? Entonces imagino que es, por ejemplo, el placer por sentarse en este momento a disfrutar ese contacto que tenemos con el público televidente. Eso sería un placer. El placer por disfrutar a lo mejor de este café, el placer de disfrutar de su compañía en este momento, ¿es correcto? Oye, el placer de ponerte, por ejemplo, cuando tienes frío, un abriguito y ya sientes también placer porque tienes una piel ya más adecuada a la temperatura que debes de mantener. Licenciada, ¿puedo mencionar otro placer? Claro, a ver, a ver. Un placer que seguramente todos van a estar de acuerdo conmigo. Cuando nos anda mucho de la pipí. Y que a lo mejor por alguna razón no podemos, no tenemos tiempo y cuando ya no lo aguantamos y luego vamos y al baño y hacemos, bueno, a mí me genera mucho placer. A todos, creo, porque qué rico, ¿verdad? Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Sí, porque como ustedes dicen, el placer está en todas partes. En las mañanas nos levantamos y estamos llenos de cosas en la cabeza por hacer. Hacemos a veces hasta una lista, ¿no? De hoy tenemos que hacer esto y vamos tachando, vamos palomeando, pero no nos detenemos en un momento a decir, ¡ay, qué padre, qué rico me estoy bañando, el agua está purificando mi cuerpo, estoy respirando, tengo un día más para vivir! Y no nos detenemos en estos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Sí, por eso les traje un regalo. Nos traje un regalo, licenciada, que es un chocolatito. Un chocolatito. Ok, nos lo tenemos que comer, por supuesto. Así es, cómenselo. Es un regalito que nos está trayendo, imagino que... ¡Qué rico! Ale todavía no termina. ¿Qué tal? ¿Lo disfrutan? Fabroso. Bueno, les traje otro para no ser tan... que me digan que soy tan coda. Tan coda. Sí, no vayan a decir, mira, nada más les llevo uno. Sí, claro, pero antes de que se lo coman, porque ahorita se fueron muy rápido. Ok. Veanlo, siéntalo en su mano, vean la textura de la envoltura y ábranlo lentamente. Ok. Sí. Ahora llévenlo a su boca, despacio. Estoy abriendo. Huelanlo. Estoy sintiendo... Estoy sintiendo la textura. A ver, huélanlo. A que huele. Huele a chocolate combinado con jabón de mis manos. Sí, sí, porque somos muy limpios y aquí no le lavamos las manos siempre. ¿Qué tal? Ahora cierren sus ojos un momento y disfruten. ¿Cómo se va deshaciendo el chocolate en su boca? Ahora tomen una respiración profunda. Abran sus ojos. ¡Ale se durmió! Sí, pues anda cansada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo fue del primer chocolate al segundo? Pues fue mejor. Me volví como más consciente. Ya hasta te quedaste ahí. Me volví como toda una experiencia. Si yo más consciente incluso al momento de cerrar los ojos, bueno, pues se me vieron otras ideas a mi mente. Muy placenteras. Exacto, pues ese es el placer, ¿sí? Esa es la manera de disfrutar, de ir lentamente, de dedicarle un tiempo y un espacio a cada cosa en la vida. No nada más... Darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Hacer conciencia, exactamente. Hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro cuerpo, lo que experimentamos. Entonces, esto es muy importante. Aquí vemos lo que es el placer. Puede ser definido como una sensación o un sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface alguna necesidad. Muy importante, como dijimos, hacer conciencia de lo que está pasando. El placer se encuentra en todas nuestras necesidades. La comida, para cuando tenemos hambre. La bebida, para cuando tenemos sed. El descanso, para cuando tenemos sueño. Entonces, el sexo para la libido. Y entonces, satisfacer todas nuestras necesidades. Todas y cada una de nuestras necesidades. Esto que menciona usted me parece muy interesante. Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Se trata de que, precisamente el hecho de que usted esté aquí con estas pláticas, que no enfoquemos, como por ejemplo lo que es el placer. Seguramente hubo muchas personas que en el momento que dijimos el placer, lo relacionaba automáticamente con lo que es lo sexual. Y es que el placer sexual también va derivado de todo esto. Pero también hemos perdido un poquito la imagen porque en el cine, en las películas, ya todo es muy exagerado, ¿sí? Por no decir grotesco. O también en las novelas, ¿no? Es la que está enamorada y tiene sexo porque está muy enamorada. Entonces, nos venden unas ideas totalmente distorsionadas a lo que es la realidad. Entonces, nosotros por estar preocupados, por decir, no, no, es que tengo que ser así como en la película, como Leonardo DiCaprio. Y me tengo que ver espectacular. Es actual. Entonces, nos olvidamos. Y tengo que ser igual así. Sí, tengo que ser así como. Así es. Nos olvidamos de disfrutar nuestro cuerpo así como somos, somos perfectos. Así nos hicieron maravillosos. Entonces, aquí está el placer sexual, es lo que experimentamos al estar excitados sexualmente. La excitación sexual es la respuesta del cuerpo a la estimulación sexual. Podemos excitarnos por cosas que oímos, vemos, olemos, saboreamos o tocamos. Como ahorita, con el chocolate, ¿cómo lo disfrutaron? Así rico. Y es una excitación, es sentir placer en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Porque nos enfocamos solo al área genital y se nos olvida que tenemos muchos sentidos para... Mucha piel. La piel, imagínate, la piel que es el órgano más grande del cuerpo y por el cual percibimos muchas sensaciones. El calor, el frío, cariñitos, muchas cosas. Palabras bonitas o palabras como le guste, ¿verdad? Bonitas o a lo mejor un poco diferentes. Pero lo que cada uno nos acomoda, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ahorita lo que usted mencionaba sobre decir, hay personas que a lo mejor les sienten placer. Por decir un ejemplo, ahí a lo mejor, no sé, a mí me gusta que me presionen el hombro y ahí siento placer. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Exactamente. Eso es, en gustos, se rompen géneros. O sea, cada quien lo que le guste, lo que le funcione, excelente. No hay nada bueno ni malo, ya lo dije anteriormente. Es lo que me funciona a mí y eso es, bueno, eso es verdadero. Con eso me siento plena y eso es lo importante, que tu vida te sientas plena y que te sientas segura. Y que eso te va a crear una energía positiva en tu vida. Bueno, pues, muy interesante, muy interesante lo que el tema del día de hoy. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, decirles que piensen menos y que sientan más. Es fin de semana, déjese llevar y pásesela muy rico. Pues, muchas gracias, gracias a la licenciada. La licenciada, bueno, pues aquí está Adriana Alarcón. Le recuerdo que ella, bueno, pues es psicóloga y tiene una especialidad en lo que es la sexualidad. Si alguien quiere comunicarse con ella o alguien quiere que se hable o se trate un tema en específico, con mucho gusto, háganoslo saber, háganoslo llegar a nuestra página de Facebook, El Cafecito de la Mañana, o usted licenciada tiene una página o un correo. Sí, me pueden encontrar en Facebook también a Adriana Alarcón. Cualquier duda, sugerencia, comentario, bienvenido. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Una excelente mañana para todos. Oiga, licenciada, ahorita me deja aquí compartir chocolate a mis compañeros. Vamos a ver qué tan buenos son para comer chocolate y para estar conscientes con el placer. ¿Quieren uno, chavos? Un chocolatito. Bueno, pues ahí les va. Por lo pronto, vámonos, gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación, encantada. Y ahora, miren nada más, ahorita le voy a dar un chocolatito también a nuestra guapa compañera. El día de hoy viene, me encanta el look que trae el día, Citlali Sazaret. Mija, buenos días, qué guapa viene el día de hoy, ¿eh? Hola, muy buenos días, gracias, Pepe. Y bueno, continuamos aquí en el cafecito con los mejores tips y consejos de belleza, solo para usted, señora. Y muchas veces, pues, creemos que nuestros ojos están irritados o están infectados por X o Y razón, pero muchas veces, pues, es la mayoría en cuanto a que se presenta este tipo de situación. Así que si usted tiene este tipo de problema, bueno, pues tome nota del siguiente tip. ¡Sácale punta! Cada vez que uses tu delineador, ¡sácale punta! Esto previene que se formen bacterias en la punta chata y se extiendan a otras partes de tu rostro. Además, esto te permitirá una definición clara y un trazo con más control. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!